pero ya te digo habrá mayor libertad que no tener que estar pesando o no tener que estar controlando las raciones de lo que como pero para eso me tiene que salir automático pues que mi plato es proteína de calidad, tiene que haber vegetales, tiene que haber fruto, tiene que haber comida de verdad y eso es realmente difícil sobre todo con el enfoque que tiene la mayoría de la gente respecto a la alimentación, o sea es voy a aparcar esta forma tan nefasta que tengo de comer me voy a poner a comer bien un tiempo hasta que me metan en un vestido de boda o en un traje de gitana y después volveré otra vez a lo que venía haciendo y esa es la realidad con la que te encuentras, muchísimas veces, yo me cabreo mucho con estas cosas, lo reconozco, me cabreo mucho, lo que pasa es que es cierto que con el tiempo yo ya he suavizado eso muchísimo o sea yo antes me exigía muchísimo a mí y me cabreaba mucho cuando veía gente que no que no tenía resultados, vale pero ahora no me cabreo, o sea soy consciente de lo realmente difícil que es perder peso en muchísimas situaciones y ya no me cabreo siempre que la relación sea honesta es decir, si la persona sabes que te está vacilando que te está diciendo no, no, pero si yo no me lo explico y sabes que se está poniendo hasta el corbejón ahí ya es una pérdida de confianza y en eso ya por supuesto yo ya ahí se me acaba la comprensión pero en la mayoría de la gente hay que hay que tener mucha mano izquierda y saber guiarla en un camino que sea más largo o sea vuelvo otra vez al tema de los estudios habrán leído sobre los famosos 10 breaks o sea estas fases de ruptura de dieta que la literatura dice que como mínimo se necesitan de una semana para que tengan efecto yo soy de la opinión que muchas veces la gente en consulta te hace esos 10 breaks por su cuenta es la típica gente que de repente desaparece y a los dos meses vuelve a aparecer y fíjate curiosamente a veces no han empeorado incluso han seguido bajando de peso por su cuenta eso muchas veces es un indicativo del éxito del proceso porque dice hostia esta persona está bajando de peso incluso sin haber dado señales de vida desde hace dos meses o tres meses y eso denota un cambio de hábito súper importante ¿vale? porque en el mundo real la mayoría de la gente lo que hace es recuperar el peso ¿sabes? entonces es un proceso muy largo en el que a veces tienes que asumir periodos de estancamiento periodos de meterte en boxes como yo le digo y no olvidarte nunca que estás trabajando con las personas hay un concepto muy importante que es el de la fatiga de la dieta podríamos hablar de que la fatiga sería por llamarlo de alguna manera tenemos por un lado lo que funciona la dieta o el rendimiento de la dieta y el déficit el déficit energético estimado o objetivo que yo tengo planteado menos la fatiga de la dieta o sea esa sería la fórmula muy sencilla ¿vale? lo que rinde la dieta o lo que funciona la dieta sería el déficit previsto menos la fatiga generada con el propio abordaje nutricional o con la dieta vuelvo a los casos de los estudios y me da un estudio de seis semanas de gente a la que yo le he controlado lo que comen que están motivados que saben que lo están controlando pues mire ahí realmente no es tan grave pero en el mundo real la gente se cansa la gente se cansa de pesar la gente se cansa de bueno pues de no poder participar en otras cosas oye pues mira que es que estoy cansado de la dieta y eso eso es lo que se llama fatiga de la dieta y cuanto más restrictivo sea el enfoque más fatiga va a aparecer entonces si yo a un tipo le planteo una dieta cetogénica por muy bien que funcione al principio por esa pérdida iniciada social glucógeno esa mayor saciedad muchas veces si el consumo de proteínas es más alto bueno pues me va a ayudar también a mantenerme más saciado pero al final son dietas que generan mucha fatiga entonces si me genera fatiga disminuye la adherencia o sea aumentan los saltos de dieta y entonces el rendimiento de la dieta se me va al cuerno entonces muchas veces tú dices bueno a lo mejor en vez de plantearme esto a tres meses me lo debería estar planteando a ocho meses ¿por qué? porque esta persona llega hasta aquí o sea no es capaz de seguir con mayor adherencia porque no puede porque se cansa o porque los fines de semana tiene otras cosas luego sin embargo hay gente que sí está dispuesta y está dispuesta a asumir unos niveles de fatiga brutales ese es el caso del competidor de culturismo o sea el competidor de culturismo es un rendimiento de la dieta brutalmente espectacular ¿por qué? porque son gente que todas las semanas están viendo evolución porque juegan con una fecha concreta pero la fatiga es increíble o sea cualquiera que haya competido en culturismo sabe de lo que le hablo o sea especialmente las semanas las seis ocho semanas antes de una competición o sea eso es indescriptible yo siempre digo de broma que todo el que se dedica a la nutrición debería experimentar en sus carnes lo que es llegar a esos niveles de grasa corporal porque iba a entender un montón de cosas muchísimas cosas le iban a cobrar sentido y le iba a ayudar también en su trabajo entonces hay veces que tú asumes un nivel de fatiga enorme pero el rendimiento también es alto pero eso no es sostenible de hecho el culturista de competición cuando acaba de competir fíjate lo que suele ocurrir o sea suele haber una hiperfagia brutal un cambio de un tipo de alimentación por otro radicalmente es muy poca gente la que es capaz de luego seguir comiendo de forma muy similar porque estamos hablando de llegar a porcentajes de grasa que son incompatibles con la vida entonces bueno por eso es realmente tan difícil llegar a esos físicos ¿no? y es una pena que estamos viendo continuamente en redes sociales especialmente ahora Instagram y hemos normalizado el físico espectacular prácticamente de competición es algo que se ha normalizado lo vemos como algo normal pero yo se lo digo siempre a la gente en consulta el 90% de la gente que viene a consulta no es capaz de llegar a eso ni yo se lo aconsejo o sea no se lo recomiendo porque no tienen ni idea de lo que se van a enfrentar ni a la a la fatiga tan enorme que van a afrontar ni a la adherencia tan tremenda que ese físico les va a exigir entonces a la gente de verdad a la gente que el fin de semana tiene una despedida soltero y luego tiene un crucero y luego yo mi consejo siempre olvídalo o sea vamos a buscar una composición corporal óptima que te permita estar fuerte que te permita estar sano que te veas bien pero si quieres llegar a un punto más si quieres descender a esos niveles agárrate porque eso no es para todo el mundo no es para todo el mundo y la pena es que se ha normalizado o sea la gente ha normalizado esos físicos y se ven como algo asequible para cualquiera y no es cierto o sea requieren un trabajo y una dedicación increíble increíble ¿no? entonces bueno tú córtame que yo soy ya te he dicho que soy que me lío aquí hablar y te aburro pero me ha gustado bastante este concepto de la fatiga de la dieta porque al final antes hablábamos de lo de que saltarse el plan es parte del plan y el concepto es muy parecido al que tenemos en los entrenamientos en un entrenamiento tú metes un volumen y una intensidad te va causando una fatiga y cuando llevas tanta fatiga acumulada que ya no es efectivo se suele hacer una descarga pues algo parecido pasaría en la dieta entonces puede venir incluso bien tener pautado esos entre comillas saltos de dieta porque va a reducir esta fatiga de la dieta escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena hasta la próxima ạ ¡Gracias!